bienvenidos una semana más african friends la cara oculta de los eventos hoy traemos un programa cargadito de arte y además con doble guarnición de risas completamente aseguradas y es que estará con nosotros la artista jen rubio ilustradora de aquí de la tierra y es que vamos a ver youtubers de la talla de ales b 11 jordi maquiavelo evil smile y todos con espada en mano además de estrenar nuestra nueva sección que no cunda el pánico y a veces cunde y mucho todo esto y mucho más aquí en free and friends en unos minutos así que nada que comience el espectáculo frutas merce la mejor opción en flutería te da la bienvenida con 42 años de experiencia ofrecemos pan verduras y legumbres de primera calidad preparamos las mejores cestas de frutas adaptándonos a todos los gustos y presupuestos sorprende a tus seres queridos con el mejor regalo lleno de frescura y sabor y si lo deseas llevamos tu pedido a casa ven y descubre por qué somos la frutería de confianza de tantos clientes frutas merced es puro sabor descubre el centro de negocios romerías tu aliado en seguros agencia exclusiva de seguros con personal altamente cualificado y con experiencia te ofrece un servicio de calidad gestionamos una amplia cartera de clientes de manera eficiente y seria sin que nuestros precios se vean afectados confía en nosotros para proteger lo que más valoras la tranquilidad está garantizada contáctanos hoy mismo centro de negocios romerías mucho más que una aseguradora en distrol león gasóleos apostamos por la innovación y el ahorro ofreciéndote los mejores precios de la ciudad en todos nuestros combustibles con más de 20 años de experiencia en la distribución de gasóleos a domicilio ahora también puedes confiar en nosotros para el repostaje de tu vehículo en nuestra gasolinera contamos con instalaciones pioneras del sector con cajeros automáticos de autoservicio 24 horas y descuentos para los clientes que cuentan con la tarjeta de fidelidad distrol infórmate de nuestros precios en nuestras oficinas o llamando al 987 28 36 24 y esto comienza yo soy estefanía flores y como siempre me acompaña mi compañera sandra de lucas bueno bueno estamos aquí una vez más para disfrutar de un montón de cosas algunas ya las conocéis como es nuestro querido friccionario en esta ocasión vamos a hablar del kpop y del cover dance tras eso pues bueno estará con nosotros jen rubio como bien hemos adelantado aquí sufriendo o sufriendo quien sabe con esta pedazo de entrevista que le hemos preparado en un momento y muchas cosillas más Fanny sí claro a continuación disfrutaremos de unas pinceladas de ese dragon fest que se celebró en septiembre y como no traeremos unas anécdotas de sacar oculta de los eventos que es lo divertido detrás de las cámaras como digo yo bueno divertido ahora porque en ese momento de ahí el nombre de la sección de que no cunda el pánico que todo pasa y bueno yo creo que vamos a comenzar con nuestro friccionario y así vamos con esos términos que tan raro nos miran cuando los decimos por primera vez en cualquier lugar como bien nos decía vamos a hablar del kpop o lo que es lo mismo el corean popular music su nombre pues bueno lo dice es pop rock coreano que se ha vuelto pues prácticamente viral en la última década está caracterizado por varias cosas y es que bien sea un individuo o sea un grupo tienen una estética muy muy marcada todos ellos y sobre todo sus coreografías que están trabajadas y de verdad es que a mí me encanta verlas me encantaría poder hacerlas pero es que soy un pato mareado sí esas coreografías que han dado paso a esos cover dance que son personas que intentan recrearlas por sí mismas tanto individualmente como un grupo y creando un fenómeno que mueve masas porque realmente los eventos el día del concurso del cover dance se nos llenan sí además que es lo que decimos es un espectáculo que es digno de ver yo me acuerdo por estas fechas además el año pasado nos fuimos todos juntos a tropel a un parque de atracciones y estuvimos viendo un espectáculo de bueno cantaban bailaban y tal y yo al verles bailar y me acuerdo que después lo estuvimos comentando que salimos en plan de si es que nuestros chiquines del escenario les darían mil vueltas la verdad es que sí son muy profesionales se tiran meses ensayando y la verdad que sus coreografías son totalmente profesionales la verdad que merece la pena ir al evento solo por ver ese concurso de cover dance pero es que tú has dicho profesionales pero realmente son grupos de amigos que prácticamente ensayan en el parque o en casa de alguno porque muchas veces no tienen ni siquiera para costear su local luego sí que es cierto que hay grupos en España que se dedican a bailar cover dance que incluso muchos de ellos se han llegado a viajar a Corea bueno pero también se ha puesto muy de moda ahora ensayar en la calle grabar sus vídeos, sus videoclips en la calle y la verdad que esta moda urbana gusta mucho sí y hablando de cosas que gustan mucho yo aquí creo que es el momento de... es que no puedo aguantar más íbamos a enseñarlo después de la entrevista pero es que yo no aguanto ya sabéis que yo soy un culo inquieto y es que yo cada vez que veo el vídeo que van a ver ahora se me pone en la piel de gallina sobre todo cuando entran los luchadores a la ariza entonces nada, yo les voy a dejar con este pedazo de vídeo resumen del segundo día del Dragon Fest con todos los youtubers, los luchadores, las hachas y también con Natalia Atena actriz que hemos visto, bueno, en Harry Potter, Juego de Tronos, El Mandaloriano en muchísimas muchísimas producciones así que nada, disfrutar con el vídeo y ahora volvemos ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Esto es falso. Gracias por ver el video. ¡Wow! Y bueno, o sea, muy guay. Y lo mejor de todo es que luego nos invitaron a las oficinas. Tanto al otro artista, el que hizo el mural, como a mí, nos invitaron allí a ver todo y sacamos muchas fotos y eso y muy guay, muy guay. Son como dicen que las tienen plagadas de maquinitas, juegos y cosas, ¿sí? Sí, sí, sí. Tienen una habitación de recreativas. Efa, quiero una oficina así. Hay que ir a robar alguna. Hay que ir a robar alguna. Bueno, oye, en el futuro, seguro. Y ahí estaré yo. Pues me parece correcto. Bueno, y siguiendo un poquito en la línea, imagino que tendrás alguna obra que recuerdes con especial cariño. A ver, todas las obras tienen algo especial. Vamos, la de PlayStation y luego hay muchas ilustraciones, pero diría que la ilustración de Wanda, que además está ahí, esa ilustración me gustó mucho y además a todo el mundo siempre que voy a las ferias les encanta. Y también, incluso en Instagram, yo no sé qué pasó porque ya había subido la ilustración hacía meses. Además, ya sabéis cómo funciona el algoritmo, que es como inexistente. Y de repente empezó, todos los días tenía mil, dos mil likes y no sé qué pasó. O sea, se volvió así un poco hasta medio viral. No es viral tal, pero bueno, tiene 20 mil likes esa ilustración. No es viral, tiene 20 mil likes. No, bueno, hoy en día… Me gusta la humildad, en serio, ¿eh? No, no, es que… Es un rasgo que falta habitualmente. Para mí, vamos, pero hay que decir que estoy muy contenta por todo a lo que ha llegado esa ilustración. Yo seguiría diciendo que mi favorita siempre será la de Geralt. Bueno, pero no eres subjetiva. No, no soy objetiva. También la de Daemon y Rhaenyra me gusta mucho. Es por debilidad propia ya, más que nada. Y yo soy muy cotilla, las cosas como son, ni que no me conociéreis ya. Y quiero saber, bueno, nosotras sabemos cómo te conocimos en el marketing, pero quiero saber cómo llegaste tú a un market. ¿Cómo nos conociste tú a nosotras? Pues fue 2021, un año después de la pandemia, que llegó un momento, bueno, yo estaba en otro trabajo y fue en plan de quiero dedicarme a esto. Y dije, bueno, voy a empezar a mirar eventos. Y qué casualidad que entré en Facebook, dije, eventos en León, y justo me salió que habéis abierto solicitud ese día. O sea, fue así, el destino. El destino. Y dije, bueno, pues allá que vamos. Y fue mi primer evento. ¿Estabas tú cuando en el escenario? Que de eso lo contaremos después, justo. Sí, 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 sí. Madre mía. Ahí estuvimos todos llevando. Pues mira, ahí podemos ver. Yo la verdad, quiero saber cómo han sido tus experiencias en nuestros markets. Pues muy bien, Jovar. Si no, no repetiría tantas veces. Sí, eso es cierto. Bueno, pero cuéntales un poco al público. Para la gente que no sepa, que nunca haya ido a nuestros eventos, cuéntales un poquito cómo es. Pues a ver, son unos eventos muy guays. Se nota que están hechos con mucho mimo. Y es como una gran familia, aparte de eso, que me gusta. Porque hay veces que vas a eventos en los que no interactúas con nadie absolutamente. No sabes quién organiza. Si necesitas algo, no tienes ni idea. Y a ver, están bien igualmente. Pero aquí es como que ya nos conocemos todos y ya somos ahí piñita. Y luego aparte, pues siempre os preocupáis de traer invitados nuevos, actividades. Cosas que están muy guays. Me va a gustar. Nada, no se ha notado que no se ha hecho la pelota. No. A ver, yo me voy a posicionar a su lado, ¿vale? Porque el Market del 21 también fue mi primer Market metida desde dentro. Porque el de 2019, como fui simplemente para una charla, no lo cuento. Porque si no, no estaría aquí si me quedo con la gente. No lo cuenta porque me odiaba a muerte. Y míranos, ¿eh? Cómo cambian las cosas. Pero es que sí, es lo mismo que hemos hablado muchas veces con Blumi y con Víctor. Que vinieron también al Zamora del 20 por primera vez. ¿Del 20 o del 21? Del 21. ¿Ves? Fechas, bailan. El 20 no existe. Que es lo que dicen, que hay una sinergia de si tienes cualquier cosa o bien el stand de al lado o bien la propia organización está ahí para echar una mano. Yo creo que eso es lo que yo hizo que me quedara en los Market y no fuera a presentar esporádicamente cuando me apeteciera. Entonces, yo ahí rompo lanza a su favor y estoy completamente de acuerdo con ella. Somos ya dos, así que... Yo era verdad. He perdido esta guerra. Estoy encantada. Es un placer que todo el mundo, pues, ya más que porque vaya bien el evento, porque vendan bien, porque tal, más que te recuerden por ese cariño que, oye, que siempre nos gusta prestar a todo el que viene a nuestros eventos. Bueno, nos recuerdan por el cariño y porque somos cabezas pelirrojas que corremos de un lado a otro. Pero eso... Ya es verdad, es fácil encontrarlos. Pero eso nos ha pasado en el Dragon Fest, cuando estuvimos ahí en septiembre, nos ha pasado igual, porque como estábamos echando una mano a la organización, cada vez que necesitaban algo, buscaban a una pelirroja. Y eran plan de... No es fallo. Pero no solo stands, sino también luchadores, los del palacio de congresos y demás, pero que... Joder, eso está guay porque creas lazos y creas familia en general. Oye, nos estamos metiendo directos en anécdotas, así que yo voy a hacer una cosa. Voy a dejarles unos minutinos a nuestros queridos espectadores con un poquito de publicidad. Y ahora sí, vamos a contar anécdotas de verdad que se van a reír muchísimo con que no cunda el pánico. Descubre el grupo LIBERY. Hacemos un servicio Premium Taxi con coches de alta gama, perfecto para ocasiones especiales. Confía en nuestros especialistas en cada área y disfruta de una experiencia única. Viaja con estilo y seguridad junto a Grupo LIBERY. Los seres de una galaxia muy lejana aterrizan en puerto espacial a pocos kilómetros de Valladolid. Adéntrate en un mundo de fantasía y ciencia ficción preparado para todas las edades. Criaturas extraterrestres, robots, naves y personajes de todos los rincones de la galaxia te esperan en un lugar único. Encuéntralo en Valor y a la Buena, Valladolid. En esta sensacional exposición permanente te sentirás dentro de una película. Leonesa de Informática Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y una cosita, hemos mirado y Wanda no tiene 20.000, tiene 32.000. Así que yo, desde mi punto de vista, se ha hecho viral. Sí, ahora vamos a volver ya con las anécdotas. Que no cunda el pánico, pero es que desde que yo entré aquí en 2021, yo creo que no ha habido evento en el que no haya pasado algo. Ha cundido el pánico mucho. Sí. Y yo creo que la primera vez fue ese 2021. Toda la mañana cargamos la furgoneta, vamos con la furgoneta. Y Fanny diciendo, va, ya verás cómo va a pasar algo, porque no sé qué yo, anda tranquila, va. ¿Qué va a pasar? Ya estará todo puesto. ¿Qué va a pasar? Que me entró por la puerta y por poco se me desmaya. Ya, todo puesto en mal sitio. Vale, para que os hagáis una idea, si el Palacio Expulsiones es un rectángulo y el escenario tenía que estar aquí en medio, estaba aquí a una esquinita cortando más de la mitad del evento. Vamos, como que quitaba zona talleres, multizona, zona videojuegos, vamos, medio evento. Y no es un escenario pequeñito, que estamos hablando de un escenario de 10x8, creo que son los que solemos utilizar siempre. Así que, como veis, no son chiquititos. Pero es que solo por ese momento del escenario, lo que vino después, yo creo que mereció la pena 2021. Casi muero del susto y luego ya se me pasó un poco. Ya dije, bueno, con esto ya me ha merecido la pena todo el evento, porque la verdad que si de algo se caracterizan nuestros eventos es de, pues eso, que estamos todos a una y todos ayudando y todos para que salga bien el evento. Entonces, pues bueno, eso es lo mejor de todo. Y es que yo no encontraba solución, casi me da un ataque de ansiedad. Y sin el casi, ya os lo digo yo. Sí, y bueno, pues de repente vino mi marido y dijo, eso no te preocupes, te lo desmonto. Y en un momento lo pasamos de lado a lado del evento y estaban allí todos los stands ya esperando a que les dijéramos dónde tenían que colocarse. Yo diré que junto con Isma, con tu marido, estaban dos chiquinas que era la primera vez que venían de Zaragoza, que son las chicas de The Art Corner, que habían estudiado andamiaje. ¡Qué casualidad! Y se pusieron también con él ahí mirando tornillos para aquí, tornillos para allá, a ver cómo desmontábamos. Pero es que creo que tú también lo viviste, ¿no? Sí, yo además, como os dije antes, era el primer evento. Iba con los nervios de, voy a llegar pronto, tal, y me encontré con eso y fue como, ¿qué pasa aquí? Pero yo creo que mira, se quitaron todos los nervios. Y nos pusimos todos a coger ahí barras y a llevarlos para el otro lado. Yo me acuerdo que además, que mientras estabais cambiando las barras, esta señorita y yo estábamos descargando la furgoneta con los frigos, la barra, bueno, todo para... Y poniendo a otros dos chicos de Burgos a medir y a delimitar espacios. Cierto, cierto. A Saizia y a Jordan, que también venían a poner sus respectivos stands. ¡Madre de Dios, qué caos! Trabajo en equipo. Si no fuera por el trabajo en equipo, ya te digo yo que muchos eventos no saldrían adelante. Pero bueno, lo más bonito de todo es esa imagen que me quedará a mí en el recuerdo para siempre. ¿A mi espalda también? Como, no sé si había unas 30 personas ahí, no sé cuánta gente cogiendo entre todos la estructura de abajo del escenario, todo a pulso y llevándola de punta a punta del evento, que es que esa imagen fue maravillosa. Ahí estaba mi novio. No me dio tiempo a coger... ¿Y yo? ¿Qué estaba? No me dio tiempo a coger el móvil para hacer una foto, pero fue maravilloso. Yo solo diré que yo no esa imagen la recuerdo vagamente, recuerdo más el peso. Porque además yo iba de punta de vara, por así decirlo también, alante, junto con el chico que llevaba las figuritas, que no sé cómo se llama, no voy a mentir. Y es que ese market también fue cuando tú corrías como pollos en cabeza y ahí fue cuando yo entré, yo iba con los chicos de la asociación de altar y cogí y yo estaba en walkie con ellos. Y fue cuando ella corría tal para hacer no sé qué, cuando iba a hacerlo, ya se lo habían hecho ellos porque yo estaba con el walkie. Casio, vea para twister, ¿me podéis mandar a alguien a tal sitio? Que nos echaron la mano en puerta, que se colapsaron las puertas. Bueno, pero ese market fue para recordar. También nos atropellaron a una chica de un stand y a la compañera. Cuando íbamos de cena al foster hobby. Que fue la primera cena que hicimos. Madre mía. También un niño se desmayó allí que tuvo que venir la ambulancia. ¿No ves lo que digo? Lo de que no cunda el pánico. Bueno, pero al final todo se solucionó. Quedan anécdotas y recuerdos muy bonitos porque al final, bueno, pues no pasó nada. Todo estaba bien. El niño se recuperó. Las compañeras que las atropellaron también. No fue nada grave y... Ya está todo... Bueno, aquí estamos, 2023. Estamos vivas. Bueno, he de decir que las compañeras que ese año las atropellaron, al siguiente no llegaron directamente. No, porque tuvieron un accidente en el coche también entrando en León y yo creo que León ya no... El evento no les da mucha suerte. Yo me estoy acordando de... Es que estamos hablando de escenarios y tal, pero las carpas de Zamora. Porque yo solo viví con el programa de podcast. Bueno, después de la pandemia pues había que hacer los eventos al aire libre un poco por tema de seguridad y demás. Y bueno, pues el aire ese día fue terrible. Bueno, para poner en situación a la gente, la terraza del Teatro Ramos Carrilón de Zamora tiene una bajada que no te exagero yo que serán 20 metros de pared. Pared antigua, de piedra, tal, tipo castillo. Pues las carpas volaron. Pero hoy es que volaron para abajo. Nos fuimos a comer, volvimos y ya no teníamos stands. Ni carpas. Ni carpas, ni nada. Pero también salimos del paso, volvimos a montar entre todos, movimos los stands entre todos. ¿Ves? Mira, es que todo entre todos. Bueno, la verdad que tuvimos que hacer esperar al público un poquito. Como que tuvimos que abrir una hora más tarde por problemas de logística, lógicamente. Porque tuvimos que reordenar todos los stands, volver a montarlos. Pero bueno, la verdad que el público, como siempre una maravilla, siempre entiende que nosotros, bueno, las aperturas nos retrasamos un poquito. Pero es que, bueno, todo hay que decirlo. Somos muy poca gente y hacemos lo que podemos. Pero yo digo, la próxima vez salimos, cogemos al público y les ponemos a pujar. ¿Ya está? Ya es lo que nos faltaba. Dos por uno. Bueno, y es que tenemos un montón de anécdotas. Porque siguiendo un poquito la línea, después del Market vino el Potters. ¿En el Potters? Me estoy asombrando porque no estoy recordando ninguna así. Al menos en el Potters del 22. En el del 23 tengo unas cuantas, pero en el del 22... Pues creo que todo salió bien. ¿Sí? Misteriosamente. ¡Ay! La verdad es que sí, sí. Pero bueno, habrá que dejar también alguna para otro programa. Sí, yo creo que podemos entrar con las de Zamora ya para el siguiente. Claro que sí. De Zamora de este año. O del año... No, del año pasado, que también tenemos del año pasado unas cuantas. Una del año pasado y otras de este. Sí, madre de Dios. Pero bueno. Mira, sí. Yo tengo una buena anécdota del Potters. Y es que a raíz del Potters fue cuando empezamos a colaborar con otros eventos. Sí, eso sí. ¿Ves? Eso es una muy buena anécdota. Y es que a raíz del primer evento temático de Harry Potter salieron muchas colaboraciones mágicas con otros eventos. Y ahora llevamos la magia a todas partes. Sí, porque hemos estado con Metrópolis de Gijón, con la Comic Con de Fuengirola, en el Salón del Manga de Jerez, en el Dragon Fest... ¿En qué más sitios hemos estado? Hemos ido a algún sitio más. Seguro. Me lo estoy dejando en el team Tero. Pero es que es eso, a raíz de ahí la gente fue en plan de... Oh, estas chicas parece que se mueven. Son graciosas. Míranos aquí haciendo el payaso en un micro. Y a raíz de eso, pues yo me llevo un muy buen recuerdo porque gracias a todo esto he conocido artistas increíbles y también a mucha gente que guardo en mi corazón de manera súper especial. Y yo ahí te doy las gracias porque la culpa es tuya. Culpa es tuya, asúmelo. Gracias. Va a ser siempre culpa tuya. Y nada, nos quedan muchas más aventuras. Y mira, Grogu os lo dice, que ya se va acercando la fecha, el 1, 2 y 3 de diciembre. Vamos a estar en el Market Freak de aquí, de León, en el Palacio de Exposiciones. Todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, dando guerra y bueno, disfrutando como nunca. Al máximo, como siempre, sin dormir, sin comer y sin nada, pero bueno. Viviendo a base de Monster. A tope. Pues sí, ahí estaremos. Yo ya estuve desde julio diciendo, oye, ¿cuándo habría solicitud? A día de hoy siguen preguntándolo. Y es en plan de, es que está un poco lleno ya. Pero bueno, en el siguiente programa sí que hablaremos en condiciones del Market. Hablaremos de los invitados que se vienen, que vais a flipar. Igual alguno ya lo habéis visto en este programa, ¿eh? Yo ahí lo dejo caer. También hablaremos un poquito de las actividades y de toda esa cara oculta preparándolo. Y nada, yo creo que hasta aquí llega nuestro Freak and Friends de hoy. Así que nada, seguidnos en nuestras redes sociales, que las tenéis por aquí. Ya sabéis, Instagram FreakFriendsTV. En X o Twitter Freak and Friends. Y ahora también tenemos nuestro canal de YouTube, donde podréis ver todos los episodios de este programa. Y también de nuestro programa de podcast, que ya ha salido al aire. Que os vais a echar unas risas, como las que me he hecho yo. Es que me he aficionado a mi propio programa, esto no puede ser. Así que nada. Y simplemente, bueno, dar las gracias a The Witcher Shop, que es quien nos prepara las camisetas, la ropa, las nuestras, las del niño y todas las que tenemos por ahí. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más y muchas gracias a Jen por estar con nosotros hoy. Nada, gracias a vosotras. Pues nada, nos vamos y seguimos aquí, en la 987. Gracias.